A través de los años, muchas teorías han surgido sobre el inicio de la humanidad en el planeta Tierra. Una de las más aceptadas es que la raza humana proviene de África. Es por eso que no resulta sorprendente que este lugar se encuentre plagado de leyendas, casi tan antiguas como nuestra propia historia. Esto es APROTEC, eso es APROTEC, ELECTRÓNICA, ELECTRÓNICA. APROTEC, ELECTRÓNICA 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 ¡Gracias! 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 Oye mami Si, tu ¡Gracias! 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 Fuego Y ahora subiendo Subiendo Arriba ¡No! Fuego 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 ¡Gracias! J�... 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 Fuego Ah, te lo dije Que este ritmo era bueno Zumba la cachinga la cachumba Zumba la cachinga la cachumba Ya va, ya va, ya va, párala Párala ahí, párala, párala Vamos a darle de abajo Te estoy viendo Me parece que puede tirar unos pasos ahí Y tú y yo Posiblemente Podemos bailar Párala ahí, párala, 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 párala... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 This is America This is America This is America This is America Diseñador gráfico Daniel HD